Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si 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 te he dejado de adorar.